Una señorita y yo, jugábamos con el amor, sentados en un sillón que atardecía Pero ella no quiso ser, en el juego mi mujer, me di cuenta de ti y tanto que no entendí Bailaba a los dieciséis, el tango de Lucifer, era la primera vez que andaban en mi sentido Unos sentimientos, llenos de secretos, algunos ya te esperamos, pero míos, míos Al final la convencí, que no era un juego vivir, y decidimos continuar amándonos en serio Aquella tarde especial, aunque estaba todo igual, la vida nos revelaba un nuevo misterio Lo prohibido nos llevó, a conocernos tú y yo Pasaron años después, los chicos ya suban tres Y ese tango suena, coge por mis penas Es que siempre, señorita, tu vida me excita Lo prohibido nos llevó, a conocernos tú y yo Pasaron años después, los chicos ya suban tres Y ese tango suena, coge por mis penas Y es que siempre, señorita, tu vida me excita Cuidado 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 Muchas gracias Felicidades